...de grado, en tecnicaturas, licenciaturas... Y en este caso, que también está en etapa la construcción de un centro de oficio, de una escuela de oficio para la Ciudad de Cúterco, tiene que ver con poner una mirada muy fuerte a los chicos que por ahí golpean las puertas de las empresas y no tienen la capacitación. Los chicos que no terminaron el secundario, que no tuvieron la posibilidad o que no quisieron. Entonces, esa franja estaba como olvidada o como en una etapa, digamos, donde no podían insertarse en la actividad laboral. Este objetivo tiene ese plan, ¿no? De incorporar a los chicos a la actividad laboral, a los chicos que no terminaron el secundario. Vamos a seguir con carreras de grado el año próximo, pero vamos a poner mucho énfasis en los chicos de los barrios que quieran capacitarse. Ya, como decía el intendente y el ingeniero, 120 y apenas 9, 10 meses de gestión del nuevo intendente. Así que el año que viene empezamos a arrancar a todo vapor porque vamos a tener la escuela. Si inauguramos la escuela, vamos a comenzar realmente con carreras de grado y tecnicaturas y además carreras de oficio a ciclo cerrado como esta, que son fundamentales porque los chicos tienen una constancia, un certificado que les dice que pasaron por los ingenieros, por los técnicos de la facultad y de la municipalidad y tienen la garantía, digamos, de que han aprendido un oficio. Y para la industria es muy importante, pero para ellos, para su familia, es más importante todavía. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias.